Para hablar de disoluciones, tenemos que hablar de la parte general, que deben ser las mezclas. Las mezclas que vimos nosotros allá hace unos bimestres, pues se dividían en mezclas homogéneas y heterogéneas. En sí, a las mezclas también le podemos llamar dispersiones. ¿Por qué dispersiones? Porque va a haber una sustancia que va a dispersarse en otra sustancia. Dependiendo del tamaño de la dispersión, tendremos diferentes clasificaciones. Tenemos entonces suspensiones, coloides y disoluciones, que es el tema principal. Enfocándonos en uno a uno, vamos a hablar primero de las suspensiones. Las suspensiones son aquellas que visualmente presentan más de una fase. Por ejemplo, en ese vasito tenemos una fase sólida, que es la lena. Una fase líquida intermedia, que es el agua. Y una fase líquida superior, que viene a ser el aceite. Se pueden expresar las diferentes sustancias. Y como presenta más de una fase, automáticamente se le denomina mezcla de homogéneas. Otra cosa más que hay que acotar aquí es el tamaño de la partícula dispersa. El tamaño de la partícula dispersa supera los mil nanómetros. Motivo por el cual se forman esas fases. Y tú lo puedes distinguir a simple vista. Simple vista de las fases y no hay ningún problema. Ya identificas tu mezcla heterogénea. Las que no son tan fáciles de distinguir son los coloides. Año a año lo comentamos. Lo decimos. Hay sustancias que parecieran ser soluciones, pero no lo son. Ya a estas alturas del juego, tú recordarás que la gelatina es uno de esos ejemplos súper típicos de los colores. Entonces, en el caso de estos colores presentan más de una fase. Pero esas fases no son apreciables a simple vista. Son fases microscópicas. ¿Por qué microscópicas? Porque el tamaño de las partículas dispersas, en este caso, oscila entre uno a mil nanómetros. Y eso, pues, tu vista no logra identificar. No tienes una vista microscópica para poder diferenciar ese tamaño de partícula dispersa. Pero sí se puede ver bajo un microscopio. Bajo un microscopio ahí tenemos la leche, que es un coloide de miel, que, pues, se observan esas partículas que están en dispersión. Y ahí, pues, puede ver, evidenciarse las fases que comentábamos, ¿no? Una fase víquida y una fase, pues, sólida que está ahí presente. Igual pasa en la gelatina. La gelatina, cuando la ponemos al microscopio, también se observan estas partículas. Pero, a simple vista, eso tú no lo ves. Porque los coloides son soluciones falsas, ¿no? Aparentan ser una mezcla homogénea, pero realmente no lo es. Realmente son mezclas heterogéneas, donde sus partículas son muy pequeñuelas, muy pequeñitas. Luego de esto, tenemos algunos efectos. En los coloides tenemos un efecto asociado al movimiento de sus partículas, porque esas partículas que vemos ahí no es que estén quietas, sino que esas partículas se mueven mediante el movimiento bromeano. El movimiento bromeano es aquel que, pues, nos explica que las moléculas van a seguir un recorrido en zigzag. Va hacia arriba, abajo, el costado, derecha, izquierda, zigzaguea, pues, ¿no? Entonces, ese zigzagueo de las moléculas en dispersión se denomina movimiento bromeano. Por otro lado, si no tenemos un microscopio para distinguir esto, podemos valernos del efecto Tyndall. El efecto Tyndall, pues, es aquel que usamos como un láser, ¿no? Creo que como ustedes hicimos el experimento de láser con la gelatina ayer en primer año, si no me equivoco. Creo que sí, ¿no? ¿Sí lo hicimos? ¿Aún no recuerdas si hicimos? Yo creo que sí hicimos. Entonces, en aquella ocasión, si es que lo hicimos, pues, a través de un láser podíamos distinguir el efecto Tyndall. ¿Y qué es el efecto Tyndall? El efecto Tyndall es la difracción de la luz, ¿ok? En un coloide, debido a que las moléculas están dispersas, pues, estas van a generar como perturbaciones. Y estas perturbaciones se ponen de manifiesto en el efecto Tyndall, en esta difracción de luz. Ahora, ¿qué pasaría si es que esto no fuera un coloide? Pues, la luz no se podría manifestar, no se nota. Entonces, como tú puedes ver, aquí hay un antes y un después, ¿no? Tienes lo que es el propio láser, que es este espacio. Luego del láser está lo que corresponde al aire. Ahí está el aire. Y después viene el espacio del coloide, ¿no? Como tú podrás ver, en el espacio del aire no hay luz, no aprecias, o ves algo, no se ve. Pero en el espacio del coloide, ahí sí, pues, tú logras apreciar la difracción completa de la luz. Entonces, si tienes un láser en casa, puedes poner a prueba el efecto Tyndall, ¿no? Ahora, con esto, también podrías tú demostrar lo siguiente. Que el aire que está en este espacio, propiamente, no es un coloide. Porque si fuera un coloide, pues, ¿qué verías? La difracción de la luz. Ahora, otros pasos de tu, pues, la difracción de luz. Si alguna vez has ido a un concierto o has visto un concierto, pues, habrás notado que se dispersa humo, ¿no? Lanza humito un poco de ambiente, dicen, para generar. Y, pues, ese humo fue su finalidad. Que cuando las luces empiecen a mover, por la programación que tengan, pues, estas laboren dan un aspecto visual. Debido a que el humo es un coloide, al incidir la luz a través de este humo, se va a observar la estela, la difracción de la luz. Entonces, ahí está una aplicación del efecto tíner en los conciertos. Entonces, te preguntan, ¿por qué le echan humo? Es justamente para que la luz pueda manifestarse. Si no hubiera ese humo, pues, prácticamente la luz pasaría y no, sería más que un fulgor. Pero no se podría apreciar la estela misma. Vamos ahora a ver diferentes tipos de coloides que están acá. Tenemos gemas, pinturas, por cierto, que chunga le explica, ¿no? Ah, bien, después. Entonces, ejemplos de coloides tenemos varios. Entonces, las gemas, la pintura que tenemos un coloide, el humo que ya hemos mencionado, el queso, es otro ejemplo de coloide, la mayonesa, los spralls, la piedra pomes y la nata. Estos coloides los podemos clasificar en base a su fase dispersa, como hemos visto acá. Y la fase dispersante. Entonces, son ocho tipos de coloides. ¿Dónde? Pues, puede ser una fase dispersa sólida y la fase dispersante otro sólido. En ese caso tenemos las gemas, como está en la parte anterior. Cuando la fase dispersante es un líquido, tenemos ya lo que viene a ser pinturas, gelatinas, y conforme a un tipo de coloide, sol o gel. Si, por otro lado, la fase dispersante es un gas, tenemos un jugo aerosol sólido, como hace el humo. La fase dispersante, en la que se puede entender, es, pues, la fase gobernante, en la que está en mayor abundancia. Y la fase dispersa es la que, pues, quiere de una u otra forma, pues, intentar disolverse, pero no se disuelve por el tamaño en particular. Luego, y así tenemos la emulsión sólida, la emulsión líquida, el aerosol líquido, el pumasol y el pumasol líquido. Más allá de que te aprendas los nombres de tipo de coloides, me basta de una sobra que tú reconozcas los ejemplos típicos. Que tú, pues, recuerdes que la piedra pomes es un coloide, que los sprays son coloides, que las pinturas, eso es más importante. La clasificación, si deseas, lo puedes aprender. Genial. Pero lo importante es que clasificación empieza a contar la parte final. Cuando tú tienes un gas con otro gas, siempre, anótalo, subrayalo, apúntalo, siempre va a formar una disolución. Jamás un coloide. Entonces, gas con gas no dan coloides. Gas con gas siempre, pero siempre, le dará una disolución. Y en base a ello, vamos entonces a las disoluciones o a las soluciones en sí. Una solución ya presenta una sola fase. Como es una sola fase, las denominamos mezclas homogéneas. Estas soluciones, pues, tienen un tamaño de partícula dispersa menor a un arómetro. Entonces, eso asegura que sea la mezcla homogénea y que no se pueda distinguir ni siquiera bajo microscopio. Por lo menos, el microscopio óptico no va a poder percibir la presencia de estas partículas. Entonces, son súper, súper pequeñitas y eso asegura la mezcla homogénea. Sin embargo, sí se puede ver bajo un microscopio electrónico, un microscopio de barrido. Ahí capaz sí podemos observar la presencia de las partículas dispersas. Pero llegar a ese punto es un poco complejo. Ahora, aquí vamos a distinguir dos cosas, ¿no? ¿Cómo se da el proceso de disolución? Digamos que tú tengas una cucharita de sal, la tiras el agua. ¿Qué es lo que pasa con la sal? Cuando eres niño, pues, agitas y dices, oh, mágica, la sal desapareció. Pero no es así que haya desaparecido. Sucede que los enlaces iónicos que tenía la sal, porque es cloro y sodio, van a ser, como quien dice, estirados, separados de cierta manera y de un estado sólido de la sal pasamos a un estado acuoso, o sea, disuelto en agua, donde la sal sigue estando presente, pero de una forma distinta. Aquí ya, lo que era antes el ión cloro con el ión sodio, sus conjuntitos, ahora son iones cloro, iones sodio, pero separados, están separados. ¿Que sigue siendo lo mismo? Sí, pero sus enlaces o la distancia entre sus átomos es mayor, ¿ok? Y esto justamente, estos iones que se forman, permiten que el agua pueda tener conductividad eléctrica. Si el agua no tiene presencia de iones, o sea, es agua químicamente pura, no conduce la electricidad. Entonces, si en algún momento de tu vida quieres verificar si tu agua es al 100% pura, sin ningún ión, su electricidad o su conductividad debe ser inexistente, debe ser nula. Profe, ¿qué pasa si me tomo un agua químicamente pura sin ningún ión? ¿Me mata el nariz o el nervioso? No, solamente que el agua, como no tiene iones, va a tender a sacar iones de algún lado. Y ese en algún lado es tu organismo. El que además te hace un poco de malestar digestivo, pero no te va a causar una enfermedad, ni te va a matar, ni venerar. Entonces, respondo a las otras preguntas del profe, ¿qué pasa si tomo agua químicamente pura? Entonces, en tu caso, lo que llega a tu grifo, a tu cañito, ¿es agua químicamente pura? No, es agua con sales también. Pero no sales como el cloruro de sodio, no, es otro tipo de sales que le dan propiedades necesarias a tu agua potable. Ahora, más o menos para que se comprendan, ahí está la estructura de esta línea del grifo de sodio, está ahí tranquilo, y las moléculas de agua vienen, lo rodean y lo separan. Lo separan de una forma iónica. Entonces, en este caso, la solución tendrá un carácter como iones. Ahora, en su clasificación de las soluciones, vamos a encontrar algunos tipos que pueden ser soluciones líquidas, soluciones sólidas o soluciones gaseosas. Hay unas líquidas donde tanto la fase dispersa como dispersante serían líquido. Ejemplo típico, el agua potable. Es el mayor ejemplo de tu proceso en tu día a día. ¿Es el único? No. El vinagre, por ejemplo, es otra solución muy típica en tu día a día. ¿Quieres preparar tu ensalada? Echas vinagre. El vinagre, que es ácido acético, un ácido carboxílico, como hemos estudiado ayer en el primer trimestre, combinado con agua. Obviamente, una cantidad muy pequeña, a un 5% de concentración. Otro ejemplo de una solución líquida, pues, es el agua azucarada. Justamente ahí tienes todos los componentes en estado líquido y en estado ocoso. En lo que se respecta a soluciones sólidas, ahí encontramos más que todas las aleaciones, ¿no? De las cuales en su momento hemos comentado. Y como hemos dicho hace un rato, gas con gas siempre formó una solución. ¿De qué tipo? Gaseosa. Recordando algunas aleaciones típicas, tenemos aquí al latón, al bronce, al acero, a las amalgamas, al micrón y la alpaca, ¿no? Recuerden que la alpaca, en algunos casos, se lo pueden muñar como si fuera plata, pero no lo es. La alpaca es una aleación de zinc, cobre y mía. Entonces, si alguna vez te venden una joya barata, dices que es plata, no es plata, posiblemente sea alpaca. Ahora, en lo que respecta a componentes de las soluciones, en los componentes tenemos específicamente dos componentes. Uno, que es el soluto, que es la sustancia que se dispersa. Puede ser uno o varios solutos. Ejemplo, cuando tú preparas tu limonada, el solvente, en este caso es el agua, el que está en mayor cantidad. Y los solutos que tú le añades es uno, el azúcar, y otro, pues, el zumo de limón. Entonces, en una solución, tú puedes tener más de un soluto. No necesariamente es uno. Puede ser uno, dos, tres, cuatro, depende del caso. Pero lo que sí es único, es el solvente. Solo va a existir un solvente por solución siempre. Y, como indica ahí, es el que está en mayor cantidad, por lo general. Por lo general. Por otra parte, vamos a hablar de lo que se llama solvatación. ¿Qué es la solvatación? Es la interacción entre el solvente y el soluto. La cual nos demarca la ley de solubilidad. Lo semejante disuelve a lo semejante. O sea, un solvente polar va a disolver sustancias polares o sustancias que puedan generar polos, como fueran sustancias ionizas. Mientras que, en contraparte, una sustancia polar disuelve a sustancias apolares. Ahí tenemos algunos ejemplos de sustancias polares y de apolares. Tienen como polares el agua, el alcohol, las sales en general y en el otro bando, el bando del apolar. Tienes al aceite, la gasolina, la naftalina, el tetracrúndulo de carbono y el cicloxano. Como tú puedes notar, el agua y el aceite están en equipos diferentes. El agua es polar, el aceite es apolar. Entonces, estos no se pueden mezclar porque son de diferentes tipos. Eso no se explica por qué el agua y el aceite no se mezclan, no se combinan, no forman soluciones, porque simplemente sus características químicas se lo impiden. Ahora, ¿con qué puede disolver aceite? Aquí tenemos algunos ejemplos. Tietracrúndulo de carbono, cicloxano, éter también podrían poner aquí, entre otras cuestiones más. Ahora, vamos a hablar de los tipos de solvandaciones uno por uno, la solvandación apolar, lo de las moléculas, pues propiamente rodean a otras moléculas y se rodean unas contra otras. En la solvandación polar la pones un poco distinta. Aquí vamos a ver el problema de desagregación. Vamos a ver cómo es esta cuestión. Esto que tienes aquí, en la parte inferior, son los agregados de sustancias o compuestos un poco más completos, como unas altas. Pero vamos a ponerle aquí para que lo puedas comprender con algo más típico. Ya está. La azúcar. El azúcar, ponte aquí lo que se ha puesto aquí en forma de granitos. Cuando tú agitas, lo que haces es que las moléculas de agua rodeen al azúcar. Y cuando rodean al azúcar, a nivel molecular, lo van a empezar a disgregar. Con lo cual, una molécula de azúcar se queda rodeada de moléculas de agua. Nótese una diferencia con lo que viene a ser la iónica, ¿no? En el caso de la iónica, lo que sucede es un poco distinto. Cada átomo de compuesto es separado. Aquí separas átomos, de tal manera que se forman iones. Pero, en la disenergación molecular, cuando tú separas, no separas iones, no separas átomos. Simplemente separas una molécula de otra molécula. Como dije, en el caso del azúcar. En el caso del azúcar, una molécula de azúcar es rodeada por moléculas de agua, pero sigue siendo azúcar. Y, es más, la molécula no se ha separado. Muy distinto a lo que es la subotación iónica, donde el compuesto, la recristalina, sí es, como quien dice, rota, y pues se forman iones propiamente. Pero, ¿el compuesto sigue siendo el mismo? Sí. Solo que ahora está en forma ionizada. Ahora, ¿cómo diferencias tú esto de manera, pues, experimental o de un mundo real? Sucede que las adotaciones polares, las que se dan atacando o desgagando moléculas, no conducen a electricidad. Tú pones agua químicamente pura con azúcar y, pues, eso no conduce nada de electricidad. Pero ahora pones agua con sal, que es una solución iónica, o sea, rige por una solutación iónica, esta sí conduce en electricidad. ¿Ok? Es así, sí que va a conducir en electricidad. Entonces, tienen unas diferencias, solucion polar no conduce, iónica sí conduce. Y ya casi entrando a lo que corresponde a los cálculos, vamos a hablar de la solubilidad. Tú cuando tienes tu agua todo caliente y le añades azúcar, no le puedes añadir azúcar infinitamente. Le añades una cucharita, agitas, se disolvió. Añades cucharitas, agitas, se disolvió. Pero ahora a tu vasito de agua échale un cuarto de kilo de azúcar. De seguro que no todo el azúcar se disuelve. ¿Por qué? Porque hay un límite. Ese límite, esa cantidad máxima que tú puedes disolver se llama solubilidad. Entonces, matemáticamente la solubilidad se entiende como la máxima masa que tú puedes disolver de soluto en 100 gramos de soluto. ¿Ok? Ese es lo que se tiene. La solubilidad es tu límite máximo para poder disolver. Ahí tienes la expresión solubilidad es la masa máxima entre 100 gramos. Ahora, para el caso de los sólidos y líquidos para gases es muy distinta en cómo varía la solubilidad. Y para esto voy a poner el ejemplo siguiente. Tenemos un vaso de agua fría y tenemos una taza con agua caliente. Pregunto, ¿dónde te sería más fácil hacer tu café? ¿En el vaso con agua fría o en la taza con agua caliente? Por el cual por el chat que es lo que opinas que es lo que crees. Repito, ¿dónde te sería más fácil hacer tu café? ¿En el vaso con agua fría o en la taza? Caliente. Ahí está, siempre acá con agua caliente, también con agua caliente, también con agua caliente. Perfecto. Entonces, en un líquido el agua caliente o la temperatura mayor permite una mayor solubilidad. Entonces, en el caso para líquidos y sólidos, repito, la solubilidad aumenta con tu temperatura. Más temperatura, más solubilidad. Por lo cual, es más fácil disolver tu café en agua caliente que en agua fría. Ahí está porque calientas el agua para tu cafecito, tu té, tu manzanilla, ¿ya? Justamente por la solubilidad. Si tú intentaras hacerlo en agua fría, pues, se va a disolver muy poco, no captas toda la esencia, como se dice, porque justamente la solubilidad baja. Ahora, para que metimos la segunda parte, ¿qué te resulta más refrescante a ti? ¿Tomar una gaseosa sin helar o una gaseosa helada? Este es para la contraparte. Ahí no, te dice helada por acá. Perfecto, de Saúl, de Lucía. Entonces, es más refrescante una gaseosa helada. ¿Por qué? Sucede que la gaseosa, su efecto de frescura está asociada con este compuesto. el CO2. Y si tú recuerdas, el CO2 es gas. ¿Y qué sucede? En una gaseosa o para cualquier compuesto que tenga un gas, el gas se disuelve mejor cuando está más frío. Entonces, cuando tu gaseosa está bien helada al polo casi, pues prácticamente el CO2 de la gaseosa está mejor disuelto. Y como está mejor disuelto, te resulta más fresco, te resulta más a gusto. Pero, cuando tu gaseosa está pues a temperatura ambiente, caliente, o lo que se dice, pues ese efecto de frescura no es tan notorio. ¿Por qué? porque el CO2 está menos disuelto. Entonces, para el caso de los gases, la solubilidad aumenta cuando la temperatura es menor o cuando está más fría. Entonces, ahí tienes el porqué de tu gaseosa es más rica cuando está fría que cuando está caliente. Y, ahí te metes el porqué tu café, tu té y otras infusiones se preparan mejor en agua caliente. ¿Bien? Entonces, aplicando química a tu día a día. Por otra parte, vamos a lo que son unas clasificaciones para las soluciones en general. Vamos a clasificar cuatro cosas. Uno que es solución diluida, solución concentrada, solución saturada y sobresaturada. Vamos a establecer que, pues, el límite de solubilidad para esta cantidad de agua sea 50 gramos. 50 gramos de soluto. Por 100 gramos de agua. Esa va a ser la solubilidad que yo voy a establecer. Si es que es una solución diluida, se le dice así porque la cantidad de soluto que yo tengo es muy baja. Vamos a ponerle aquí, pues, unos 10 granitos. Entonces, si la cantidad de soluto es baja respecto a la solubilidad, se le llamará solución diluida. Ahora, si la cantidad que yo tengo ya es una cantidad pues considerable, ya estamos hablando de una solución concentrada, una solución que tiene una gran cantidad de soluto respecto a la solubilidad, ¿no? Como tú vas a ver 40, todavía me llega a 50, pero ya está una gran cantidad. Se le llamará por el contrario solución saturada si es que ya estamos nosotros en el límite de la solubilidad. entonces, aquí, tú puedes disolver 50 gramos, pues, venga, le pones 50 gramos. Entonces, cuando tú ya estás al límite, ahí tienes una solución saturada, así se le llama, porque ya se saturó. Por otra parte, si es que tú le pones por encima del límite, tienes una solución sobresaturada. y esta es la más fácil de reconocer. ¿Por qué? Porque en una solución sobresaturada, tú lo que vas a poder observar es que parte de tu soluto no se ha disuelto. Ejemplo, cuando tienes tu agua y le pones 20 cucharas de azúcar, ahí vas a observar que gran cantidad de azúcar no se disolvió. ¿Entonces qué tipo de solución es? Sobresaturada. ¿Ok? Entonces, una solución sobresaturada se pone en manifiesto cuando la cantidad de azúcar supera a la solubilidad que se tiene. Ahora, ¿cómo harías tú para, pues, disolver el azúcar que está todavía presente? Le añades más agua. ¿Ok? Le añades más agua. Claro, un indicador en lo que son soluciones coloreadas es justamente el color, ¿no? En el caso de lo que viene a ser esta solución coloreada, podemos apreciar que una solución diluida tiene poco color, mientras que una solución concentrada tiene un color más perenne, más llamativo, más intenso. Entonces, es otra fórmula que tú puedas diferenciar si la solución está altamente concentrada o una solución está diluida. Eso, repito, en el caso de las soluciones coloreadas, porque no todas las soluciones tienen color. Otras no se caracterizan por el color, sino capaz por el sabor, ¿no? Por el sabor. Por ejemplo, tomas tu limonada. Si tu limonada está muy dulce, ¿qué significa? Que le has echado mucha azúcar. Solución concentrada o saturada, quizás. saboreadas tu limonada y no hay dulce. Entonces, por el sabor sabes que es una solución diluida. Entonces, una manera práctica de identificar el tipo de solución es a través de las propiedades organolépticas. ¿Qué es eso? Olor, color y sabor. No te lo sé, ya seas, propiedades organolépticas, olor, color y sabor. A partir de esas propiedades, tú podrías, pues, definir si es concentrada, sobre saturada, diluida o lejos. Desde el punto de vista de cálculos, es en relación a esto, a la solubilidad. Y lo remarco, esta solubilidad cambia, ¿ok? varía. ¿A qué me refiero con varía? Podemos estar quizás a unos 30 grados centígrados y a esa temperatura tu solubilidad puede ser de 80, digamos, 80 gramos de soluto por 100 gramos de agua. Pero tú calientes tu agua, ahora llegas a unos 75 grados centígrados. Entonces, como es más temperatura, y estamos hablando de líquidos y sólidos, pues en este caso, ahora ya no será 80, ¿no? Podría ser de 130 gramos de soluto por 100 gramos de agua. Entonces, a contar todas estas cuestiones, ¿ok? Entonces, en esta parte que estamos comentando, hemos hablado de la solubilidad y cómo esta cambia con la temperatura. También hemos hablado de lo que son los tipos de soluciones y esto a partir de la concentración propia. con esto, pues, terminamos acá y vamos a la definición de concentración de una solución, lo que va a ser puerta a lo que corresponde a los cálculos de hoy. Entonces, las concentraciones de la solución es una relación matemática, pues, ¿entre quién? Entre el soluto, entre el soluto, especifico, soluto, no el solvente, el soluto, sobre la solución o el solvente. O sea, para cualquier unidad de concentración, que las vamos a conocer en breve, arriba siempre va a ir el soluto. abajo puede ir solución o solvente, no hay problema, pero en la parte de esta división arriba siempre tiene que estar presente nuestro soluto. Ahora, cuando se refiere a cantidad, esta cantidad puede ser tanto masa como volumen. incluso puede ser cantidad de moles, puede ser cualquiera de esos dos o tres o cuatro cuando veamos equivalentes que eso ya fue la otra semana como tal. Ahora, antes voy a disculpar un minuto, voy a reenviar esto. un ratito, me disculpan, el bloque reenvío el archivo. Esperamos, bueno, 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 entonces, con esto definimos algunos ejemplos, ¿ok? Antes de pasar a los cálculos, vamos a identificar algunos ejemplos pues de metros. Aquí, la chamba es práctica, es súper sencilla, nuestra misión va a ser únicamente identificar qué tipo de solución o qué tipo de mezcla es, si es un colóide, una dispersión, una suspensión, lo que fuera. Bien, entonces, la primera, ¿qué sería para ustedes? según la imagen que pueden apreciar, ¿cómo la clasificarían? Suspensión, colónide o solución. ahí, ahí, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? por acá, ya, ahí hemos tenido una respuesta, bien, para este caso lo que se tiene es pues una mezcla heterogénea y una suspensión, como podemos identificar acá hay una fase, dos fases, tres fases, entonces como hay varias fases, lo que tenemos aquí básicamente es una suspensión, por la presencia de varias fases, ahora en este otro caso tenemos agua y le vamos a añadir sal, sabemos que la sal pues va a formar una fase con lo que es el agua, que tendríamos en este caso como resultado. Muy bien, perfecto, muy solos. ¿Alguien más? Pues aquí tendremos dos, una mezcla homogénea, propiamente una solución. Es un ejemplo clásico, el agua con sal, lo que se tiene. Bien, acá tenemos una ensalada. En este caso de la ensalada, ¿qué tipo de mezcla que es o específicamente qué dispersión sería? ¿Será suspensión, coloide o una solución? ¿Qué vendría a ser? Entonces, es que vemos las diferentes fases, la fase de lechuga, la fase de tomate, la fase de pepinillo, entonces hay diferentes cosas que se pueden apreciar. ¿Qué tipo serían? Ahí está, muy bien, Saúl, perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna respuesta? Muy bien, Lucía, mi amor de Sol. Entonces tenemos aquí una mezcla heterogénea y específicamente una suspensión, porque podemos apreciar las diferentes fases con simplemente nuestra vista. Muy bien, Claude. Vamos ahora por lo que viene a ser la gelatina. En el caso de la gelatina, ¿qué sería? Esta es la más típica que hemos visto año a año. A ver, respuesta para este caso. Muy bien, Lucía, mi amor de Sol, Andrés. Este es un coloide, ¿no? A vivas voces es un coloide y es una mezcla heterogénea. Recordemos que la gelatina aparenta ser homogénea, pero realmente no lo es. Ahí tenemos un clásico de clase. Vamos con la siguiente. Aquí tenemos sulfato de cobre, como uno recuerda los experimentos antiguos, en agua. Ahora, ¿qué será? Solución, coloide y suspensión. ¿Ideas por ahí? ¿Ideas por ahí? ¿Ideas por ahí? ¿Ideas por ahí? Bien, en este caso es simplemente una mezcla homogénea y es una solución. Y representa pues a una solución coloreada, entonces un color particular. Vamos con otro ejemplito. Vamos con la sangre. La sangre es un ejemplo un poco complejo de analizar. Si lo logran hacer, pues genial. Bien, ¿qué tipo de mezcla sería la sangre? ¿Sería una suspensión, un coloide o propiamente una solución? ¿Qué será? Está bien, Andrés. Perfecto. ¿Alguien más? Muy bien, Claudio y Lucía. Entonces tenemos aquí una mezcla heterogénea y específicamente un coloide. Vamos a recordar simplemente la definición biológica de la sangre y pues la sangre tiene lo que es el plasma, eritrocitos, leucocitos y trombocitos, que fácilmente se ven bajo un microscopio. Entonces esas células van a ser justamente partículas dispersas, por lo que automáticamente se convierte en una mezcla heterogénea del tipo coloide. Vamos ahora a lo que viene a ser esto de aquí. Tenemos agua con mercurio. Esa cosa plateada en la parte final es mercurio, que sería en esta ocasión dicha mezcla. ¿Está? 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 ¿Alguien más? Tenemos su hipótesis de qué podría ser. ¿Está? ¿Andrés? Entonces, como podemos apreciar aquí, una fase es el agua, ¿no? Entonces está sepura. En este caso tenemos una fase que es el agua y otra que es mercurio. Entonces, esta es una suspensión. Vemos la fase propia de mercurio y la fase del agua. Entonces, ¿cómo se distinguen? Suspensiones. Tenemos ahora la mayonesa, un ejemplo clásico también. ¿Qué tipo sería esta mayoresa? ¿Está? No, exactamente, Saúl. En Andrés. Lucía. Aquí es un coloide, ¿no? Lo habíamos dicho en lo que viene a ser coloide. Recordemos que por acá atrás, súper mega por atrás, habíamos comentado los ejemplos típicos, ¿no? Cuando acabe la clase, voy a hacer una lectura rápida nada más, para que después recuerden quiénes son coloides. Esos son ejemplos muy puntuales, que parecen ser soluciones, pero realmente no lo son. Nos habíamos colocado en la mayonesa, que era coloide. Vamos a apuntar acá. Siguiente. Tenemos un leoncito de bronce. Este leoncito de bronce, ¿qué sería? Mezcla homogénea, heterogénea, solución, coloide. Suspensión, ¿qué es? ¿Qué es nuestro amigo el leoncito de bronce? Muy bien, Lucía. Perfecto. Muy bien, Andrés. Bien, Marisa. Entonces, estamos acá. Tenemos justamente una mezcla homogénea, una solución sólida, o también llamada aleación. Aleación. Genial. Recordemos, toda la mezcla de metales, justamente, informan aleaciones. Bien, aquí tenemos otra vez que analizar. En este caso, es el agua potable lo que vamos a analizar. El agua potable. Porque sí, recordemos, el agua potable es una mezcla. Tienes agua, tienes iones, gases, n cosas. Entonces, ¿qué tipo de mezcla es el agua? Potable. Agua potable. Agoto es agua potable. Bien, en el caso del agua potable, esto es una mezcla homogénea y es una solución. Muy bien, Andrés. Entonces, el agua potable es, justamente, repito, agua con iones, iones de carbonato, flúor, cloro. Entonces, es un periodo como una solución, con varios solutos. Tenemos ahora una piedra, pero no cualquier piedra. Es una piedra pomes. Entonces, una piedra pomes, ¿qué es? ¿Coloide, suspensión o solución? Repito, es una piedra pomes. No cualquier piedra. ¿Está bien? Por aquí me dicen, profe, que están. ¿Está bien? 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 piedra pomes, justamente es eso, color. Tenemos un juguito de fresa, un juguito de fresa, ¿qué será? Este caso es especial, porque uno podría pensar que es solución, pero si analizas con detalle, en un jugo de fresa tú puedes apreciar grumos, puedes apreciar las pepitas de la fresa, entonces como eso se ve a simple vista, por ese pequeño asunto de las pepitas, que puedes distinguir, es una suspensión, no un color, una suspensión, porque repito, puedes ver las pepitas a simple vista, entonces desde ese punto en que tú vives las pepitas, ya la cosa se volvió una suspensión particular a este mundo. Ahora tenemos el vinagre florida, haciendo publicidad. ¿Qué tipo de mezcla sería un vinagre? Lo hemos dicho en su momento, ahora según nos recuerda que son el ejemplo. El vinagre tiene una sola fase, desde eso tú ya puedes afirmar que pues es justamente una solución. Solución. Muy bien, Lucía. Entonces tenemos una solución. Entonces si tú ves una sola fase así, nada más, nosotros podríamos hacer solución. En este caso pues lo es. Luego tenemos aquí un prendedor de alpaca. En este caso ese prendedor de alpaca, ¿qué sería? ¿Está? Muy bien, dos, dos, tres. Genial. Entonces mezcla homogénea, una solución sólida, específicamente pues una aleación. Y con ello, transicionamos ahora sí en los cálculos. Y hemos visto una parte teórica, visual, de cómo distinguir los diferentes tipos de soluciones. Ahora nos centramos en cálculos. El día de hoy vamos a estar con la segunda parte de la clase que es unidades de concentración física. Tal como dice ahí, esas unidades de concentración no van a requerir que tú conozcas la estructura química de soluto. ¿A qué se refiere con que no conozcas la estructura química de soluto? O sea, aquí no te importa la fórmula química, no te interesa el peso molecular, no te va eso. Lo único que necesitas saber es la cantidad. Más el volumen, se acabó. No te interesa a ti que si son cinco moles, siete moles, cuatro moléculas, no importa. Para la unidad de concentración física basta y sobra la masa o el volumen. Uno de esos dos. Mientras que en las unidades de concentración química la historia es un poco distinta, puesto que aquí sí te interesa o sí te importa la estructura química de soluto. O sea, la masa molecular, el número de moles, el número de moléculas. Eso ya es de importancia en unidades de concentración química. Entonces, vamos comenzando únicamente hoy día con las de concentración física. Las unidades de concentración física pueden ser de tres tipos principalmente. Hay más, sí, hay más, pero los que más se tienen a usar son tres. El primero es el llamado porcentaje en masa. El porcentaje en masa puede estar escrito con W o con M. Y es la creación entre la masa del soluto que hay por cada 100 gramos de solución. Expresado en cálculos, se dice que el porcentaje en masa es la masa del soluto dividida entre la masa de solución. Y como todo un porcentaje que se respeta, al final le multiplicas eso por 100. Ahora, para este caso, tu masa puede estar en cualquier unidad. Puede estar en el gramos, puede estar en el kilogramos, no interesa. Lo que sí interesa es que las masas sean la misma unidad para cada caso. ¿A qué me refiero? Si tú vas a usar gramos en el soluto, también lo usas en la solución. Si vas a usar kilogramos en el soluto, también lo usas en la solución. Eso es lo que necesitas saber. Mismas unidades para la masa o para el volumen. Por otro lado, hay lo mismo, pero con volumen. El porcentaje en volumen, que relaciona ahora el volumen del soluto sobre el volumen de la solución. Y esto también igual, basta que los dos estén la inmunidad y se acabó. Por otra parte, ya están las PPM. Las PPM sí son un poco diferentes, un poco distintas. En el sentido de que tu masa del soluto tiene que estar necesariamente en miligramos. Y tu volumen de solución tiene que estar en litros. O sea, aquí sí que obligan a tener una unidad para cada caso. Repito, PPM es la masa del soluto en miligramos. Y el volumen en litros. Esa es la formulita que se maneja en PPM, donde me llamas partes por millón. Creo que se destina enunciar. Con esto, ojo unos ejemplillos. Y ojo el número uno. Dice, hay el porcentaje en masa de una solución conformada por 140 gramos de agua y 60 gramos de alcohol. Ahora, por fórmula, tú necesitas la masa del soluto entre la masa de la solución. Pregunta rápida. Según tú, ¿quién es el soluto? ¿El agua o el alcohol? El alcohol. Entonces, aquí, en efecto, es el alcohol el que es el soluto. Entonces, directamente, la masa del soluto viene a ser 60 gramos. ¿Ok? Ahora, el asunto que viene es, si 60 gramos en la masa del soluto, 140 gramos, ¿qué es? 140 gramos viene a ser la masa del solvente. Pero tú, para tu cálculo, ¿qué necesitas? Vamos a ver. Necesitas la masa del soluto. ¿Está? Ya la tenemos. Y la masa de la solución. Eso no lo tienes. Eso no hay. Ahora, ¿cómo crees tú que hallaremos la masa de la solución? ¿O qué plantearías tú para tener la masa de la solución? ¿Está? Muy bien. Sumadas. Perfecto. Entonces, cuando yo sume, tendremos que la masa de la solución viene a ser 200 gramos. Y es con estos 200 gramos que ahora sí tengo todos meados completos. Entonces, reemplazo, 60 sobre 200, lo multiplico por 100 y me queda 30 por 100. Sabiendo eso, vamos a nuestro siguiente ejemplo. Dicen, hay un porcentaje en masa de una solución conformada, en este caso, por 30 gramos de agua, es lo que me dice 30 gramos de agua, y 20 gramos de sal. Bien. Igual que en el anterior, lo que viene a ser mi soluto es los 20 gramos de sal. Lo que viene a ser mi solvente es los 30 gramos de agua. Y, en consecuencia, si yo quiero definir cuánta es la masa de mi solución, sería también la suma. 30 más 20, 50. Y al operar, y al operar, tendría 20 sobre 50 por 100. Y eso me da 40 por ciento. ¿Está? Cerca al orden. No se hagan. Entonces, vamos a dar 40 por ciento. Entonces, jugar es el tema súper sencillo. Por hoy, es simplemente ubicas cada dato y lo reemplazas. Una división o una multiplicación al menos. Número tres. Dice, hay un porcentaje de masa de una duración formada por 135 gramos de agua y 15 de azúcar. Ahí en el inicio es cuánto te amas. ¿Cuánto te amas? Dando la respuesta a Claudio. Verifique su cero, por si acaso. En la cía. Bien, te ponemos aquí. 15 gramos absoluto. 135 de suelventa. Y al sumar esto, 150 gramos. Si he llegado hasta ahí, pues ya, muy bien. Reemplazo de datos. 15 gramos sobre 150 gramos. Multiplicado por 100. No por 10, por 100. Muy bien, claro, recta. Y en la cía también. ¿En cuánto de esto? 10 por ciento. Cuatro. En la cuatula listra es similar, solo que ahora te dice de volumen. Un único cambio es ese, volumen. Bajo esta perspectiva te dice, hay volumen de etanol para preparar 200 mililitros de solución al 20 por ciento de un volumen. Bien. A ver, identificamos qué es tu incógnita. ¿Qué es el volumen de etanol? ¿Qué es el volumen de etanol? ¿Ese volumen de etanol qué es? Ese volumen de etanol es justamente tu incógnita. Lo que tú no conoces. X. Lo que sí conoces es el volumen de la solución, que era justamente el 20, bueno, uno de los 200, disculpa. Ese era tu volumen de la solución. Y te dice que no de gratis, que es al 20 por ciento. Entonces le pones 6, porcentaje 9, 20. Con esto, 0 con 0 con 0 con 0, te quedan 2. Por 20, 40. Y justamente lo que tienes que echar para añadir o para conseguir una solución al 20 por ciento. 5. Hay el volumen de etanol, nos dice, del que será el soluto, para preparar 500 mil litros de solución al 30 por ciento del volumen. ¿Hipótesis, alguien? ¿Respuestas? ¿Cuánto les puede salir? Muy bien. Bien, después de montaña 30 me voy a la X sobre 500 sobre 100 0 con 0 se van a ir y 30 por 5, 150 mililitros Pues tú lo hiciste y no le va a llegar la respuesta Vamos a hablar con la 6 Aunque la 6 Entonces vamos por el capítulo 7 Vamos a borrarlo Bien Capítulo 7 Vamos a buscar tu libro de química Lo vas abriendo Y vamos a pasar con los ejemplos que toca Bien, asumiendo que ya tienes tu libro abierto Vamos por la número 1 Bien, empezamos con la lista de datos Se mezclan 40 gramos de azúcar Con 160 gramos de agua Vamos a ir 40 60 Eso suma 200 A reemplazar datos A reemplazar datos Tendríamos que un valor final de 20% Yo lo tendríamos que hacer Es encierro de nuestro mundo Intentro plantear la 2 Hay que hacer su respuesta en la 1 ¿Tendríamos que hacer su respuesta en la 1 ¿Tendríamos que hacer su respuesta en la 1 ¿Tendríamos que hacer su respuesta en la 1? y comparamos entonces tu masa de azúcar su 60 gramos es justamente un mes absoluto porque tu solamente su cantidad es justamente 200 al sumar esto tu solución tiene una masa de 270 gramos reemplaza 70 sobre 270 por 100 y por calculadora obtenemos 25 926 por ciento recordemos que en lo posible trabajaremos con tres decimales uno rojo y uno azul completado uno rojo ¿verdad? bien, tengo una respuesta no, ¿cierto? digamos yo requiero la base absoluta, y para eso me dan todo lo demás listo me dan 800 gramos, 15% pues bueno, pones aquí x sobre 800 0 con 0 se va a ir se va a caer 15 entre 8 15 por 8 es 120 como dicen Claudio, no sé si hay Andrés vamos a ver 2 azul misma idea datos cambiados ¿cuánto da eso? a ver y el efecto x es lo que no conozco lo pongo arriba 700 es la solución ahí estoy abajo y pues 0 con 0 se van a ir te queda un 13 por 7 que justamente es 91 gramos o sea, muy rápido estos ejercicios muy sencillos y la verdad que sí pues el tema es bien, bien sencillo a nivel cálculos no representa un peligro tampoco vamos a poner 3 rojo el actor rojo dice ¿cuántos mililitros de agua se necesitan para acídular o para elaborar agua acídulada al 30% que volumen contiene 100 mililitros de ácido bien, aquí interpretamos datos atención lo primero que tengo que hacer es llegar a mi fórmula la cual es esta porcentaje de volumen es igual volumen de soluto sobre el volumen de la solución ahora el asunto está en que tú te indiques quién es quién si tú pones x arriba ya fue así que atiende el volumen de soluto tú lo conoces ese es 60 ¿qué se hace? lo que no conoces es la cantidad de agua eso es justamente lo que te piden y el agua para tu sorpresa o capaz no esa sorpresa ¿por qué no? tiene un volumen desconocido x entonces según tu ejercicio arriba va el dato de soluto el cual tienes y abajo va el dato de la solución el cual por ahora no está y digo por ahora porque cuando tú sumes el 60 con el x automáticamente surge el volumen de la solución pero está con x no hay problema puedes plantearlo de esa forma con ello pones lo siguiente 30% donde voy a responder es igual a 60 sobre 60 más x por 100 y bueno ya tienes tu ecuación lo que queda es resolverla hazte un primer significado de un cero para cada lado ejecuta esas aspas de 3 por 60 180 3 por x 3x y 60 por 600 pasa a dividir voy a restar el grupo para restar y una vez que divides x sale 140 mililitros y listo es el atrés rojo 3 de azul alguien tiene una respuesta 3 de azul 2 de azul 2 de azul 1 2 2 2 2 3 2 2 3 perfecto Andrés bien algo más bien elusión lo planteamos acá por un absoluto 80 lo que no conoces es que es tu solvente X la solución en conjunto 80 más X la suma pues lo planteas 80 arriba porque es soluto 80 más X abajo porque es la solución propiamente puedes simplificar a los costados si deseas para hacer el gráfico lo más llevadero 25 a 1 25 a 4 haces aspa uno cruza hacia el 80 más X uno por 80 más X se queda tal cual y cuando despejas X es 240 mililitros hay que contar que la unidad mililitros primero va con M que es mili y litros va en mayúscula sucede que esa unidad pues no va en minúscula si usted la encuentra en minúscula pues está mal escrito lo correcto es ponerlo en mayúsculas dicho esto vamos hacia el siguiente estrato en la foto roja no sé si lo dice pero ustedes me añaden ahí mililitros ya debe ser 3000 mililitros ahora te solicitan a ti PPM ¿cómo hacemos la PPM? por definición ojo por definición la PPM es la masa del soluto pero en miligramos ¿ok? en miligramos y tu volumen en litros como tú podrás ver no tienes ni lo uno ni lo otro porque tu masa está en gramos no en miligramos y tu volumen está en mililitros más no en litros ¿qué hacemos? conviertes 6 gramos contiene pues un mil miligramos por un gramo esta es la relación que se tiene con lo cual tendrías 6000 miligramos como masa de solución 6000 como lo que viene a ser volumen de la solución tienes 3000 mililitros en este caso el factor de conversión es un litro sobre mil mililitros con lo cual obtienes como respuesta 3 litros ahora sí como todas las unidades están correctas aquí es un juego de unidades pones y divides dándote 2000 miligramos por litro o lo que es equivalente a ser 2000 ppm 5 si agrega 8 gramos de ácido en 2500 mililitros de solución hay a las ppm de la solución tú mismo eres a las conversiones y me dices pues cuánto es lo que te da en ppm y me dices Gracias. Ah, bueno, pues acá Andrés, Claudio, ya, perfecto, veamos. La transformación de biogón nos ha dado 8000 miligramos. En lo que respecta a lo que es el volumen de solución, debió quedarnos 2,5 litros. Cuando reemplazamos esto en la fórmula principal, la división origina 3200 miligramos por litros, o lo que equivale a decir 3,5 litros. El excelente, Andrés, Claudio y Moïse. Ah, y Lucía. Eso sí, ¿no? Entonces, vamos hacia el siguiente ejemplo. Uno, tratan de participar todos, ¿no? Como ustedes han desaparecido, no sé por qué. Uno, ¿cuál es el porcentaje en masa de una solución que resulta de agregar 34 gramos de coco, algo más cotidiano, ya no tanto ácidos, con 166 gramitos de agua. Bien, la fórmula es esa. Plantea los datos y me dices cuánto es lo que obtienes. Recuerda que siempre tienes que reconocer tu dato de soluto, tu dato de solvente y tu dato de solución, antes de poder pasar a la fase de cálculos. Ah, voy a memorizar. Perfecto. Muy bien. el claveo y el lucia muy bien no, el complemento es Andrés invertido en cuestiones entonces aquí vemos tu soluto es 34 gramos la cocoda propiamente tu solvente es el agua 116 gramos al juntar esto tienes tu solución de 200 gramos la suma pues reemplazas datos soluto con soluto solución con solución con lo cual el porcentaje en masa que se origina de esto es un valor de 17% vamos ahora hacia la 2 en la 2 dice ¿cuál es el volumen de una solución que resulta de agregar 15 mililitros de limón con 185 de agua? ojo te pide porcentaje de volumen igual reconoce tus datos los reemplazas y veas cuándo te resultó el cálculo no gracias lucia Edition Gas ¿Está bien, Claudio? Bien. Entonces aquí, nuestro volumen es 15 mililitros. En nuestro volumen 185, en Marisol. Esa suma nos da 200. Reemplazas datos. Y al dividirlos, 7,5 es la respuesta final de finales. Entonces, aquí la historia es distinta. ¿Cuántos gramos de solución, ojo, te pide por la solución, del 10% se formará con 250 gramos de sal? La fórmula es la misma. Ahora, observar cómo se planteará. Ahora, en este caso, el insoluto se conoce, esos 50 gramos. Lo que no se conoce son los gramos de solución. Ese es tu X. ¿Ok? Ese es tu X. Planteas, 10% es igual a 250 sobre X, por 100. Bueno, acá, evidentemente, X pasa al otro lado, 10 pasa a dividir, y la respuesta que surge es 2.500 gramos. Y en este caso, eso es lo que se va a formar. Cuatro. Hay el volumen de agua, como dice ahora, que debe llegarse a 20 mililitros de alcohol para formar una solución al 20% del volumen. Esa es la fórmula, plantea y dice cuánto es lo que te dé. Gracias. Gracias. Ojo que repito, el agua no se conocía, entonces ese es el X. Con esto, pues, 20 a 20, ahora te quedan 1 y 5. 20 más X, pues lo vas a multiplicar. 20 por 5, 100. Y la diferencia sería 80. Y la respuesta en este caso, 80 mililitros. Enhorabuena, otro gigante. Como participado, pues, no lo guardo ahí porque... Hagamos un puntaje por participación. Cinco. La concentración de 40, hagamos una solución acuosa, que contiene 8 gramos de soluto, expresado en el mismo soluto, por 100 gramos de más solvente. Entonces, el palabreo es esto. Porcentaje en masa. Donde se conoce que son 8 gramos de soluto y a su vez son 40 gramos de solución. Lo dije arriba, arriba. Entonces, tienes 8 gramos sobre 40 gramos por 100. ¿Cuánto de eso? Pues, nos da un valor de 20%. Entonces, le corresponde a las 5, ¿no? Vamos por las 6. Para la elaboración de una cerveza que contiene 5 grados de alcohol, le vamos a interpretar como un 5% justamente. De 600 mililitros, ¿cuántos mililitros de alcohol puro se necesita? Entonces, vamos a ver que es una mezcla alcohólica. Se dice que el porcentaje es 5, ¿no? Se entiende que tu incógnita es el soluto. Y el dato clave que te regala es 600 mililitros de solución. Ya. Calcula cuánto necesitas tú de alcohol puro. ¿Cuánto necesitas tú? No demasiado, Andresa. Verifique. Verifique. Ah, me lo sé. ¿Alguna bajos de respuesta? ¿Alguna bajos de respuesta? ¿Alguna bajos de respuesta? Claro, ese punto. Aquí, pues, 5 con 100, 0 con 0 se van a ir. Pues venga. Te queda 5 con X sobre 6 y ya está, ¿no? X sería 30 mililitros. Venga, la 6 en Puyama. 7. Aquí también el cálculo te dice el 40% de volumen y cuánto se necesita de soluto. Entonces, necesitas tu conocer de soluto, ese es X y te da 2,40. ¿De qué? De agua. Si es agua, así así, quita como está escrito. Volumen de soluto, 2,40. Solución, 2,40 más X. Reemplazo en tu fórmula. 40% el 40. Volumen de soluto, X. Volumen de soluto, no nos interesa, volumen de la solución, si nos interesa, 240 más X también. Aquí tienes tu cosa implanteadita. Operamos, 20 a 20, 2,40 más X pasa a multiplicar, 4,80, despejas y en efecto nos da 160 mililitros. Muy bien, ¿no? ¿Me cambiaste también? Vamos ahora hacia la 8. Este es más complejo. Atención acá. Vamos a ver por qué es complejo. Entonces, al agregar 300 mililitros, ojo, 300 mililitros de alcohol en 160 gramos de agua, ¿cuál es el porcentaje en masa de la solución? Dato extra, la densidad del alcohol es 0,89 por mililitro. Ahora, no es que se hayan equivocado en la unidad, sino que el problema es así. Entonces, si te piden porcentaje en masa, esa es la fórmula que tú quieres. ¿Qué tienes como datos para usar en la fórmula? Más absoluto, más solución. Es lo que tú necesitas. Pero tú no tienes masa de solución. No, no, no. Lo que te está dando el ejercicio de manera directa es un volumen. Ahora, ¿qué haces con un volumen? Lo conviertes. Pero para convertir un volumen a masa, necesitas un dato extra. Ese dato extra te lo da como densidad. Entonces, por definición, la densidad es masa sobre volumen. Justamente tienes volumen. Justamente tienes densidad. Puedes hallar la masa que necesitas para el cálculo principal. Entonces, planteas lo siguiente. 0,89 es igual a la masa de absoluto que buscas sobre 300. Ese 300 pasa a multiplicar y la masa de absoluto es 267 gramos. Entonces, aquí, cuando tú encuentras ese dato de densidad, ten mucho cuidado, ¿ok? Algo de verdad que hay que convertir mediante esa forma. Luego, como ya tienes la masa absoluta, también tienes la masa del agua, puedes hallar la masa de toda tu solución. Que, pues, por suma, es 1027 gramos. Y con eso vamos a puestos y dispuestos a la fórmula. 267 sobre 1027 por 100. ¿Cuánto da eso? 25,998%. Recordemos que trabajamos con tres decimales. Bien. Hoy estamos con una pequeña pregunta teórica. De héroe también para complementar. Que nos dice, respecto a la solución, ¿sólo pueden ser líquidos? Falsos. ¿Has visto que la solución puede ser sólida, y se llamaría aleación, o puede ser una solución gaseosa? Dos, el soluto más usado es agua. ¿Qué dices? Falso o verdadero. Después de todos los ejercicios que hemos hecho, ¿será falso o verdadero esta dos? Bien, Lucía. Andrés, cuidado. Claro, ¿estás? En Saúl. Entonces, aquí, falso, pues. El agua no es un soluto. El agua es el solvente. Incluso se le denomina solvente universal, porque, pues, disuelve a la mayoría de compuestos polares, ¿no? Entonces, es falso. No puede ser el soluto más usado. No hay manera, ni forma. Ahora, en la tres, dice, el estado físico lo define el solvente. Sí, en efecto. El solvente va a definir si estamos en sólido, en líquido o en gas. Y la cuatro nos señala. La cuatro. El vinagre es una solución sobresaturada. ¿Qué será? Lo comenté brevemente hace un rato sobre el vinagre. Falsa. Recordemos que el vinagre es una solución diluida. Apúntalo al costado. El vinagre es una solución diluida, porque está al 5%. O sea, no alcanza la solubilidad máxima. Entonces, este es falso. Por tanto, tu respuesta final será 1, 2 y 4. Las incorrectas. Y el último cálculo que haremos hoy es la número 9. De la parte de los niveles. En este caso, la peculiaridad es sencilla, porque solamente lo hago para evidenciar que se puede trabajar también con dos solutos o más. El anebre dice, al mezclar 25 gramos de azúcar con 35 de café con 190 gramos de agua, añebre el porcentaje de masa del azúcar. Entonces, por definición, el porcentaje de masa es eso. Para este caso, tienes un soluto 1, 25 gramos. Un soluto 2, 35 gramos. Y obviamente, tu solvente, el agua, 190 gramos. Como te dije hace mucho, unas horas, sí, más o menos así, una hora, ni medio, ¿no? Puedes tener tú más de un soluto. Venga, puesta 2, 3, 4, 5 solutos. Pero únicamente un solvente. ¿Cuánto de esta suma? 2, 2, 50. Y eso es la masa de la solución. Ahora, ¿para quién te piden el porcentaje de masa? Para el azúcar. Para el soluto, 1. Entonces pones 25 gramos sobre 2, 50 por 100. Y eso te da 25 por ciento. ¿25? No. No, pero, no, 10. Pero vamos a corregir acá. Lapsos, lapsos. Pequeño error de cálculo. 10 por ciento. Ahí está. Listo. Con esto, solo queda la tarea. Que son las cinco preguntas de tarea para la casa. Fácilmente lo puedes hacer. En la 1 te dice, calcule el volumen de la solución. No creo que te causa ninguna complicación. En la 2 te pide qué volumen de agua se necesita para disolver. Mucho cuidado cuando planteas tus datos. En la 3, igual, parecido a la 2. Organiza bien tus datos para que no tengas problemas de cálculo. En la 4, ya no te preguntan por el agua, sino por el calor. Así que tu incógnita va con el soluto. Y en la 5 es para que, pues, practiques lo que son PPM. Y a tus unidades están puestas y dispuestas. Solamente es dividir. No hay mucho que hacer en la 5. Y con eso cerramos la sesión del día de hoy. Una sesión sencilla, pero cargada de información en la parte teórica. Hay mucho que discutir. Bien, la siguiente semana veremos unidades químicas de masa. Repasa un poco lo que fue, digo, unidades químicas de concentración. Repasa lo que fue masa molecular. Cómo hay al número de moles. Número de moléculas. Esa parte de una repasadita para que no te choque tanto lo que haremos la próxima semana. Sin más, hasta el día de mañana a las 8, donde comentaremos el tema de biología que sería, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es. Sistema digestivo. Y mañana vemos sistema digestivo y biología a las 8. Bien. Ahora, por si acaso, ¿alguna pregunta o consulta del tema de hoy? ¿Algo que me haya quedado claro, que esté en el limbo? Ya, me preguntan aquí, intentando sobre la pregunta física, ¿vale? Me dicen, si dice el módulo de la fuerza eléctrica, la respuesta se da sin signos claros. Recordemos que cuando dice módulo, solamente busca el valor, ¿ok? Sabemos que la fuerza puede ser a la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Pero cuando me dice módulo, me preguntan por el numerito, nada más. ¿Cuánto derecho es 30 newtons? Si te dice, hay el módulo de la fuerza, 30 newtons. No positivo, no negativo, no. 30 newtons, nada más. ¿Alguna otra consulta? Pregunta. También pueden hacer consulta de física, si el segundo tiene una consulta de la tarea. No hay problema. Bien, dan unas preguntas. Solo voy a hacer una pequeña, hasta que me olvide, comentar que en este trimestre en química van a haber una serie de prácticas virtuales. Si no son dos, por lo menos será una. Bueno, así que, tema que avanzamos, tema que te recomiendo repasar, practicar. Recuerda que hemos hecho aquí, la tarea son cinco, pero aparte hay más problemas que podrías resolver. Practica, resuelve, lee, estudia. Cuarto trimestre, ya después de trimestre, sigue lo que corresponde tu último año. Entonces, ya hay consolidad de conocimientos y todo lo demás, y después ya para la calle, para el mundo. Entonces, repasa, estudia, no solo ciencias, sino en general, dedícate a conciencia, ¿no? A conciencia. Bueno, por supuesto, ya sabiendo un poco de lo que viene a ser química, ¿alguno asistió a lo de ayer, en la tarde? Le vi un link a mi, ¿asistieron? Sí, profe, no sé. ¿Qué tal les pareció? ¿Interesante? ¿No? ¿Les dio una perspectiva? ¿Les fue provechoso? Sí, sí, está bien. Me gustó, me gustó. Eh, perfecto. ¿Cualquier otra cosa que lo le gestionan? Les comento, ¿ya? Imaginaría mucho que les haya podido servir, que les haya resultado, pues, una buena información para su futuro. Porque ya, como les he dicho, están muy cerca, ya están en su quinto año, ya hay que ir buscando perspectivas de, pues, lo que viene a ser nuestro futuro, nuestra carrera, o capaz, como quiera dedicarse a emprendimientos y, pues, es justamente la temporada donde hay que definirse, ¿no? Bien, sin más, nos vemos en mi mañana, que tenga una bonita tarde y un bonito almuerzo. Nos vemos. Chao, chao.